El tiempo que pasó, cuando la tenemos inaugurada y la vamos a poder disfrutar, quedará para atrás. Lo que no debe quedar para atrás es saber que muchos se han llenado la boca con esta obra y no han puesto un peso para que avance, no le han puesto una preocupación para que avance. Y que nos hemos puesto al frente, lo decía Luis, junto con él, con cada una de las instituciones, para mantener siempre activo y presente el deseo de nuestra ciudad y de nuestra región por mejorar la infraestructura. Y esta era una de las obras claves para mejorar la infraestructura de la ciudad y de la región. Pero cuando hay una voluntad que se inició un proceso de licitaciones, porque están los informes técnicos, están las instancias administrativas desarrolladas, puede no haber oferentes, puede haber un oferente que desista, puede haber una falta de actualización en el presupuesto, pero la base de esa decisión de llevarla adelante está. Así que seguramente se encontrarán las formas para que esas alternativas que van a unir a toda la variante con el parque industrial, fundamentalmente, con todo el área productiva, es donde nosotros necesitamos mantener cada una de las acciones junto al municipio y a las autoridades de Vialidad Nacional. Bueno, como todas las obras que nosotros recibimos el 10 de diciembre, el primer día del gobierno, todos los gobernadores, igual que Omar, tuvieron la misma realidad. Obras paradas, obras desfinanciadas, obras con empresas que estaban quebradas. Bueno, fue decisión de nuestro gobierno poner en marcha todas las obras públicas en la Argentina y es nuestro gobierno el que va a terminar todas las obras que están en marcha. Ellos van a parar las obras, ellos no creen en la obra pública, ellos creen que la Argentina necesita más ajuste, más sacrificio, y nosotros creemos que la Argentina necesita más rutas, más acueductos, más puertos, más obras para hacer una Argentina grande. Y por eso nuestro compromiso con el gobernador y nuestro compromiso con Santa Fe.